Marca el círculo central, River debutó, ganando en la Copa Libertadores de América, en esta Conmebol Libertadores. River 2, Deportivo Táchira 0. Vamos a coincidir todos en que hubo un antes y un después del partido por el ingreso de Echeverry. Ese fue la bisagra, esa fue la bisagra sin dudar. Se veía, se presentía que a River le faltaba la gambeta, la capacidad individual para desnivelar un partido que lo tenía en el desarrollo favorable, pero que tenía un montón de inconvenientes propios que solucionar, porque los jugadores lo tenían, quizá en algunas funciones equivocadas, como en el caso de Colidio, también de Solari. Pero un rival que no le inquietó nunca, River. Entonces, incluso jugando mal, River era consciente que lo podía ganar en alguna jugada. Pero el ingreso de Echeverry fue letal, porque empezó a producir, empezó a generar, empezó a acercar a River contra el arco. Y después en una jugada que empezó fortuita, con un gol con la cara de Bocelli, ya ahí se despompuso Táchira totalmente, y después el golazo de Fonseca para una noche que a River le va a servir, porque se lleva los tres puntos a casa. Señoras y señores, yo creo igualmente que tendrá que revisar el aspecto estratégico de Michelli para lo que viene, ¿no? Con todo respeto, lo digo. No, no, sí, es evidente. El equipo jugó cuando hay jugadores como Echeverry. Y aparte, un jugador como Echeverry, te contagia. Si hoy no entraba Echeverry, River empatado o... Bueno, nos vamos, Gustavito Yarrocha. Abrazo grande. ¿Cómo andan, Germán? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, debut de River, que están contando y están mostrando ustedes. Lo importante, me parece, que ha sido para River la victoria y la ratificación de algunas cosas, ¿no? Sí. Como la presencia de alguien que haga jugar al equipo. Es fundamental, sí, es fundamental que haya aparecido Echeverry. Yo creo, yo, a ver, para nosotros fue extraño ya la alineación de River. Sí. Nos preguntábamos con quién iba a jugar River a la hora de manejar el partido, porque estaba, me parece, previamente sabiendo la forma de jugar de uno y otro que iba a ser de River el manejo. Que después no se notó demasiado en la cancha. Creo que Guillermo decía por allí al principio, en medio del resumen, lo escuchaba atentamente, que el primer tiempo había sido, no sé qué palabra usaste, pero algo así como positivo. No usaste la palabra positivo, pero... Sí, en los primeros 15, Mariano, en los primeros 15 que lo metió y generó las situaciones. No, pero le costó muchísimo. Fueron las situaciones de gol y punto. El equipo fue Nacho Fernández desconocido. Partido ordinario, sí. A ver, hay cuestiones que no sé si cambian la ecuación más allá de los goles. Yo creo que la presencia de Fonseca en este partido, no sé si lo pedía, ¿sí? Perdón, de Fonseca, de Bocelli. Claro. Porque el equipo no tenía salida por la derecha. Exacto, era más para Herrera que para... Olvidémonos del gol que hizo y las ganas de ir a buscar al área. Vamos al desarrollo del partido, ahí está Leo. La estrategia, claro. La estrategia, no sé, me parece que... O ponele que lo querías poner de entrada para saber, bueno, para optimizar lo que pensó el técnico que tenía, Táchira. Ahora, después también, un momento. Este... El durante... Yo tenía miles de mensajes que en el entretiempo la gente de River pedía cambios. Entretiempo. Tardó un poco. Y pasar de un punta a tres... Con Colidio y la banda también era raro, ¿no? Para usted lo dijeron, dos jugadores tan abiertos en la raya como Solari y como Colidio. No lo benefició a River, Diego. No, yo admito cualquier estrategia, cualquier formación, el entrenador tiene más conocimiento, pero hasta el punto de que le empieza a desvirtuar las características de un jugador. Todos sabemos que Colidio no es buen izquierdo. Y sin embargo juega ahí, con qué propósito quizá de buscar el uno contra uno. Pero... Los tres mejores momentos de Colidio, Diego, fueron... Muchachos, los tres mejores momentos de Colidio fueron... Un fou que le hacen. Cuando se cerró en el primer tiempo. Este que mostraron ustedes el final que lo agarra en justo. Y cuando fue para adentro. Conocemos a ese Colidio, por ejemplo. Eso llama la atención. A mí me llamó la atención el planteo y la lectura, porque perdurar o se usó una ventana sola... Es lindo ser técnico, somos todos técnicos. Pero se usó una ventana sola para el cambio de Echeverry. Para mí ameritaba más en esa ventana. Mirá, en el Boca-River... Mientras estamos viendo los minutos de Echeverry en cancha que fueron buenos, sí. En el River-Boca fue un solo cinco, Villagra. Y hoy, contra Táchira, juegan doble cinco. Yo creo que Ariadne lo juega un poquito más adelante. Hace muchos cambios. Porque pone tres puntas. Sí, tres puntas. Con Boca no jugó con tres puntas. Pero jugó con Barco y con Nacho. Pero el enlace se ocupa del volante central para equilibrar un poco el medio en cuanto a la recuperación. A mí creo, negro, que le buscamos a nosotros demasiada explicación. Y el fútbol, más allá de que a veces se quiere complicar, es más simple. El fútbol se juega con un 10. Y Echeverry es 10. No, no, no. No, necesariamente. Entonces, eso depende del sistema del entrenador, el 10, la característica. Al River no tiene 10. No, pero vos tenés que tener un dueño de equipo. Y si no, tenés que tener un medio campo que haga que el equipo juegue como una inquieta. Antes era de la Cruz. Más allá del dueño de equipo. Yo lo que digo es lo siguiente. Me da la sensación, dice muy bien, digo la Torre. El entrenador conoce más, lo tiene a los jugadores todo el tiempo. Pero a mí, como observador, me llama mucho la atención los cambios constantes. Porque hace cambios desde lo individual, desde lo colectivo y desde las estrategias. Tres delanteros, un delantero, dos cinco, un cinco. Apoyando lo que decís, me parece que mi Chile tiene que armar un equipo pensando, de verdad lo digo. Pensando en River, pero no porque no haya que pensar en el rival. Porque hace cambios todos los partidos. Y la verdad que Tachira no meritaba previamente estar pensando tanto daño que te pueden llegar a hacer. River, yo sinceramente coincido con vos, con Martín también, no sé si nombrarlo el número 10. Pero digo, alguien que vos me decís, y esto no pasa por las épocas donde uno habla y ve fútbol. Creo que River hoy con este planteo necesitaba a alguien que le hiciera jugar. Y que además entró Echeverry y contagió. Porque se empezaron a contagiar todos, empezaron a jugar corto y rápido. Un gol de carambolas y el otro un golazo. Lo cierto es que River arrancó su debut en la Copa Libertadores, ganando primer triunfo en la era de Michelis en Copa Libertadores como visitante, Camilia. Y creo que son algunos de los datos positivos de lo que tratamos de sacar de una noche que pintaba rara para River. Y que volvía a tener muchas de las consideraciones del equipo que había puesto en campo, de la forma en la que había jugado, en la demora, en los cambios. Bueno, creo que a partir de eso es que se abren un montón de cosas, un montón de cuestiones. Y que por eso Juan Patricio Balbi tendrá que, no sé si dar explicaciones, pero sí contar sensaciones de primera mano. Vino muy temprano, ¿eh? Así que el aire es todo tuyo. Juan querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Chechu, hola Cavi, hola Pablo. Abrazo para todos. Bueno, coincido con que River se lleva tres puntos importantísimos de su excursión a Venezuela por todo lo que implicaba también un largo viaje, por lo que implicaban las últimas dos derrotas, hasta el propio Demichelis al hablar en conferencia de prensa marcaba ese partido frente a Independiente Rivadavia como una derrota más. Por fuera de haber sido un amistoso, había sido un 0-4 muy doloroso y perder el invicto con Huracán lo ponía River en una situación importante de cara a lo que iba a ser ese debut de Copa Libertadores con la necesidad de transformar ese rumbo negativo de los últimos partidos. Después, me parece que hubo un equipo que nuevamente volvió a cambiar su estrategia, no solamente desde los nombres, sino también desde el planteo táctico con un 4-3-3 que el técnico no venía utilizando. Futbolistas que no se sintieron cómodos, futbolistas que no tuvieron un buen nivel y lo que marcaba a Cavi también, los cambios tardíos. Recién a los 67 minutos el ingreso de Echeverry por Nacho termina destrabando el partido. River cambió muchísimo su cara con el ingreso del juvenil de 18 años que fue, creo yo, el futbolista más desequilibrante en 30 minutos de partido y obviamente ese gol de carambola de Bocelli le permitió destrabar un encuentro que hasta ese momento parecía realmente complicado. Después, es una victoria realmente importante, sobre todo porque ha sido de condición de visitante y porque también te permite preparar el partido del domingo frente a central, clave también por Copa de la Liga con otra tranquilidad, pero que de cara al análisis para el partido del próximo jueves contra Nacional en el Monumental deja varias aristas para revisar. Sí, la situación es que se sigue dando explicaciones. Que River ante cada partido tiene que contar y explicar y volver a analizar y encontrar los por qué. Estoy siendo que de Micheli se sienten esa obligación también en conferencia de prensa. ¿No te da esa sensación? Constantemente estamos hablando, decíamos, ante cada partido es un partido clave y después analizamos cada palabra que dijo el entrenador de River. Las sorpresas están, Juan, por el rendimiento de los futbolistas, por las explicaciones constantes del entrenador, por el marco general, cómo vive el mundo. River era una victoria que fue merecida, eso también hay que marcarlo. River ganó bien el partido, si había un ganador era el equipo millonario. River ganó con justicia por la cantidad de situaciones de gol que creó. Esos primeros 15 minutos parecía que iba a ser un River avasallante. Abrumador, sí. Que iba a abrumar a su rival y que lo iba a pisar. Pero se fue quedando, Táchira se fue sintiendo cómodo con el partido y lo vimos en el compacto desde los 15, 18 minutos del primer tiempo hasta los 45. No volvió a tener ocasiones de gol River y se planchó por completo. Después, en el segundo tiempo, Táchira empezó a refugiarse cada vez un poco más, tratando de resistir ese 0 a 0 y termina River destrabándolo, creo yo, de manera justa por lo que había ofrecido el partido. Pero es cierto que ante un rival de menor calibre como es Táchira, se esperaba un poco más también de un equipo más convincente. Y eso todavía, creo yo, en el análisis este general que hacemos de rendimientos individuales y colectivos, decisiones del técnico y lo que espera también el hincha, que es la carta a resolver. ¿De qué manera River puede ser más seguro, más convincente, un equipo que no tenga tantos vaivenes durante el partido? Y esto lo va a ir logrando, me parece, con tiempo. El tema es que muchas veces el tiempo corre y los resultados y los rendimientos tienen que aparecer antes de lo que te da ese margen de espera. Ya son 15 partidos la temporada. Exactamente. 15 partidos. Vos sabés que siempre es un tema... Lo hablamos ayer, Chechu, lo hablamos ayer porque decíamos ¿cuál es el once titular de River? Y de Michele sorprendió, con Fonseca nuevamente volviendo a jugar de único volante central porque Aliendro y Nacho jugaron en un 4-3-3, no con doble 5, River no jugó con doble 5 en la jornada de anoche porque volvió a los tres delanteros con Colidio metiéndose con Solari al lado de Borja. Demasiada banda. Además tuvieron un buen partido. Demasiada banda. No tuvieron un buen partido los dos, muy recostados a la banda. Lo mejor de ellos se vio cuando se centralizaron. Los primeros minutos de Solari tal vez podríamos rescatar. Pero fíjate que la primera jugada de Solari entrando a cabecear por adentro, no por afuera, por lo tanto, son futbolistas que no sé si se sienten cómodos tan cerca de la banda, casi como extremos. Por lo tanto, más allá de que es un esquema que siempre el entrenador dijo que es su preferido y que le gustaría jugar 4-3-3 porque es algo que él ve como dentro del fútbol de lo más atractivo para ser ofensivo y para ser vertical. No sé si River tiene hoy por hoy la calidad de futbolistas como para poder concretar ese esquema. Y por eso el ingreso de Echeverry, jugando casi detrás de los delanteros, le termina dando esa soltura, esa manija que el equipo necesitaba. El cual siempre es un tema de debate, ¿no? Esto de la experiencia por encima de la juventud. Ahora vos fíjate con nombres de mucha experiencia, cómo River no encontró el partido y sí lo encontró con el juvenil Echeverry que le dio energía, inyección, adrenalina, fluidez. Y no en vano llegaron los goles también en el segundo tiempo con el ingreso de Echeverry. Coincido y es más, Checho, nosotros planteamos en la jornada ayer por fuera de esta chance de que Bocelli sea el lateral, que lo veníamos cortando y que terminó pasando, que la duda estaba en si jugaba finalmente Simono Solari, que creíamos que Villagra iba a ser el volante central. Ahí me parece que fue la gran sorpresa el ingreso de Fonseca en lugar de Villagra, pero que Nacho Fernández iba a ser titular. Lo que no se preveía era que Echeverry iba a ser suplente. Porque la idea de haberlo guardado en Parque Patricio después de su excursión con el Sub-23 y con un buen ingreso era que pudiera estar como titular. El técnico optó por Colidio en lugar de Echeverry. Igual, Juan, acá te hago un paréntesis, perdón que te interrumpa, pero también hay que ver en qué condiciones físicas está Echeverry, porque lo viene destacando también de Vichelli. Ayer sí, bueno, entró aquí al minuto 60. Entró Echeverry. Estamos buscando terminar los partidos. Y esto lo ha dicho en diversas oportunidades. Tal cual. 60-70 y termina calambrado, molesto, por eso termina saliendo y no completa los 90 minutos. Creo que en un proceso lógico de un chico que tiene recién 18 años y que está en sus primeros pasos en la primera división. Pero es cierto que lo que dijo el técnico me parece que fue lo que terminó buscando. Eso de poner futbolistas con un poco más de experiencia, con un poco más de presencia dentro del campo de juego. Pero nosotros creíamos y veníamos contando que Nacho iba a ser parte del equipo titular en esta búsqueda del técnico. Lo que sí sorprendió fue el ingreso de Colidio para jugar como extremo, al igual que Solari, y la ausencia del Diablito o del propio Simón en el equipo titular que terminaron entrando en el segundo. Sí, el tema lo que sorprende es que Michiles en conferencia habla de un plantel amplio y que River tiene grandísimos jugadores. Eso ya lo sabemos, desde que se conformó el equipo y desde que comenzó la temporada. Con los nombres en sí. El tema son los rendimientos de esos jugadores. Porque si vos de River decís, Armani es el arquero titular. Y después sabés que Pablo Díaz, yo creo que González Pires, no sé si todos convencidos, pero González Pires, Pablo Díaz y Borja, son los cuatro titulares que vos tenés de River. El resto, no sabés quién juega. Nacho es el que más ha jugado como para, si queremos agregar otro, el rendimiento de Nacho, después lo discutimos. Pero River tiene cuatro titulares seguros, de 11. Es mucho, 15 partidos de la temporada, más de dos meses. Y es más, habíamos hablado de los laterales y yo les decía más allá de que Herrera había jugado 11 partidos de 14, que la chance de Bocelli y de visitante en Copa era algo concreto y que iba a poder pasar, porque el técnico entendía que quizás era el momento de poner un futurista con más características defensivas que ofensivas para sufrir un poco menos en caso de quedar mal parado. No lo atacó, no atacó, pero yo creo que era para una cuestión de controlar en caso de que River le pasara lo que le pasó frente a Huracán, que dar mal parado y que te ataquen de contragolpe. Pero Enzo Díaz, por ejemplo, que también ha sido titular durante todo el semestre, ayer volvió a tener un partido de regular abajo y no viene sosteniendo un buen nivel. Y Casco aparece como una alternativa. Y lo que marcamos de los volantes centrales, ayer jugó Fonseca. Yo no sé quién juega, decirlo, River. Está Aliendro, venía jugando Simón, entró Colidio en lugar de él. No se sabe todavía la conformación del mediocampo. Yo creo que el técnico tiene abundancia del plantel, pero estas victorias terminan siendo más impulsos emocionales y anímicos. Un buen triunfo de Copa Libertadores con todo lo que eso implica, porque los viajes de 11 horas, River recién está por la mañana durmiendo en Venezuela, va a salir dentro de un rato, va a viajar a las 15 horas de Argentina en vuelo charter, va a llegar hoy por la noche de Colombia a Argentina. Argentina tiene dos días enteros de viaje, domingo y miércoles, pierde entrenamientos. Es decir, ese combo de situación hay que tenerlo en cuenta y por eso también es tan importante el triunfo de River. Ahora, me parece que desde lo futbolístico ha dejado más preguntas que respuestas de cara a lo que se viene, que es la definición también de la Copa de la Liga. Exactamente. A mí lo que me preocupa, y creo que también le preocupa al hincha de River, y me imagino que también a Demichelis como director técnico, es que todos los refuerzos que han llegado, todos esos nombres fuertes que han jugado en la institución millonaria, se han ido a sumar experiencias a Europa, a Brasil, como es el caso de Nacho Fernández, y han regresado, no lo han hecho en un buen nivel. Y todavía no hay un... Digo, Nacho Fernández era un pilar en el mediocampo de River, y hoy la verdad que está muy bajo. No sé qué es lo que le falta a Nacho para que vuelva a ser ese Nacho que fue con Gallardo, por ejemplo. Sí, yo creo que ha ido de mayor a menor, porque el primer semestre del 2023, Nacho fue de las figuras del equipo, y después se fue pinchando, sobre todo en el tramo final del año pasado, y este año ha tenido vaivenes. Pero es cierto que para el técnico titular, porque se ha jugado 13 partidos de los 15 que ha jugado River en el semestre, marca que para Martín Demichelis es una pieza infaltable dentro del once. Y ayer lo marcaba, Nacho aporta jerarquía, aporta presencia, y me parece que es un futbolista de los que no abundan en el fútbol argentino. Pero es cierto lo que marcás, no viene teniendo un rendimiento sostenido, viene siendo hasta cuestionado por los propios hinchas de River, que se preguntan también por qué no juega Echeverry en su lugar, o por qué no juega Mastantuono, los chicos del club que vienen pidiendo pistas también. Yo creo que para partidos de Copa Libertadores, sobre todo en condición de visitante, es cierto que un futbolista como Nacho, sabiendo que además tu capitán es Armani, que es el arquero, te da una presencia dentro del campo de juego importante. Ahora, ayer tuvo chispazos, no tuvo un rendimiento sostenido, no tuvo un rendimiento regular. Para mí no fue un partido pésimo, malo, pero tampoco fue un partido positivo, no fue un partido en el cual Nacho puso toda su experiencia como para decir, bueno, acá estoy, me confirmo dentro del equipo. Y deja preguntas también su rendimiento. De la misma manera lo de Colidio y lo Solari por los costados, de la misma manera el nivel de Fonseca y de Aliendro, que no jugaron un partido tampoco completísimo, Fonseca ha hecho un golazo y eso de alguna u otra manera le da un espalgalazo espectacular. Tapa todo lo otro. No venía teniendo un partido regular, no venía teniendo un partido muy positivo. Pero en líneas generales, yo creo que nuevamente lo más destacado de River volvió a estar en Paulo Díaz. Volvió a estar en la presencia de una saga que se empieza a consolidar nuevamente como el año pasado. Armani casi no tuvo participación porque Deportivo de Tachila no tuvo acción. Y los ingresos, los ingresos de Echeverry en el segundo tiempo que terminan de destrabar el partido. Exacto.